bienvenidos aficionados del mimado a un episodio ahí comenzó todo y fue donde nació la ilusión de poder jugar fútbol uno de ellos me dijo que viniera acá que me probara un que ya de la comunidad de juncal por medio de él llega el equipo y con esfuerzo y dedicación creo que no me ha regalado nada tienen el sueño de verme en primera división porque no en el extranjero realmente para mi familia digamos llorar un momento de ahí mentalizarse que pero cuando tocan lo malo son son horribles fútbol el fútbol a todo el mundo la alegría y tristeza y con la pieza clave para ser mejor persona respetuoso le hacemos una invitación a todo el aficionado violoncito a que nos vaya a apoyar al estadio que este torneo será mucho mejor que el anterior que vamos a darlo todo en la cancha como siempre hacia el sol que los apoyen que el equipo está comprometido